Miren, el tema de la escasez del pollo, que dicen muchos ciudadanos, que es el alimento de los pobres. Señores, no hay una mujer que le guste más el pollo que a mí. Me encanta la carne blanca. Y se habla de que hay un incremento en el precio del pollo, que han denominado, ¿verdad?, como la carne del pobre, como bien dije. Y según los comerciantes, en los últimos días el pollo está difícil. No está llegando o llega en pocas cantidades. Algunos aseguran que después de la semana santa el quintal subió alrededor de 200 pesos. En el mercado la libra se está vendiendo entre 55 y 60 pesos. Luego de estar hasta 40, me informaron. Vamos a escuchar. El granjero está abusando de los precios porque no hay pollo. Entonces, el pueblo dominicano, el presidente, tiene que tomar cántate en el asunto porque hay que buscar una solución a este problema. Para eso es que tenemos presidente y no tenemos acudir porque ahora mismo el granjero es que tiene la responsabilidad y la culpa de los precios que nos están dando a nosotros porque el pollo en la compañía está a 31 pesos y nosotros estamos comprando pollo a 37 pesos. Y el cliente anda brincando. No muestra ni qué hacer. El cliente está comprando esas cosas del quichón. Sí, se ha incrementado bastante. Está más caro y está más escaso. ¿A qué usted cree que se debe a que esté tan escaso el pollo? Es el motivo de la Semana Santa que metieron los granjeros menos pollo, los controlaban para no pedir. Y el gobierno no tomó medidas en eso porque el consumidor tiene un límite que usa una cantidad y crearon menos. Porque no debieron de hacerlo así, debieron tomar una medida. Si se consumen un millón de pollo diario, un millón tenían que traer la producción. Hubo malas medidas. Ellos lo han especulado el precio. Está la asociación a 31 y ellos están dando a 37 pesos. Poco pollo y están los precios muy elevados. Una libra de pollo 55 pesos. El precio que la gana están vendiendo da 37 pesos. O sea, hasta 1.700 y quintal. Y el puesto del precio está a 50, 55. Eso es hasta donde yo tengo que admitir. Y estoy seguro que aquí en Moca se ha impreso. Lo que pasa es que hay una regulación. Bueno, estamos en Moca, una capital agrícola, capital agrícola de la República Dominicana. Así se le denomina. Aquí hay muchos productores de pollo, productores avícolas. Y el alimento del pobre, que usted lo consigue tan caro y que cada día usted ve, por ejemplo, cómo sube el dólar también. La gasolina. Alex, un limón. ¿Tú sabes cuánto está costando un limón? ¿Cuánto cuesta un limón? Me encanta mi juguito de limón y me encanta echarle limón casi a todo. O hace jugo de fresa. Ve a un restaurante donde tú vayas a comer pescado. Te ponen dos pedacitos de limón. Bueno, en este país, Rosy, todo sube menos los sueldos. Bueno. Los sueldos suben muy poquito. O sea, el dólar se duplica, la gasolina se duplica, los huevos, los plátanos, los pollos se duplican. Los plátanos tan caros también. Y el... Los plátanos tan caros. Y los sueldos no se duplican, nada más le suben un 10%, un 5%. O sea, paso yo por el mercado y le digo al tipo, a mí me gusta el plátano maduro porque es bueno para la dieta, llevar una dieta saludable. Dame dos plátanos maduros. Dame 25 pesos de plátanos maduros. Oye, 25 pesos. Y dice, ¿y cuántos plátanos tú crees que yo te voy a dar? Son dos plátanos. Hasta uno, pues 25 pesos. No es fácil. No es fácil. Y dime, comer papa, otra cosa, patata. La patata es buena. Siguiendo con lo de los sueldos, Rosy, en la Cámara de Cuentas se duplican el sueldo, los diputados, los senadores se duplican el sueldo y los pobres cobrando. Bien, bien, gracias. Bien, gracias. Por ejemplo, en Bellas Artes teníamos, que es una dependencia del Ministerio de Cultura, 20 años gente cobrando el mismo sueldo y todavía hay gente cobrando 5.500 pesos. ¿Tú crees que es posible? Y los plátanos hace 20 años como estaban, a peso. Y no es, y un huevo, cuando tú lo comprabas a peso huevo. A 50 cheles, hace 20 años atrás. Sí, a 50 centavos, sí. Pero el sueldo lo tienen igual. ¿Cómo se hacen, eh, para comprar 10 plátanos en su casa? Sumamente difícil la situación. ¿Qué dice el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Huevo, Manuel Escaño? Vamos a escuchar sobre, a propósito de la salsa, del pollo, los huevos. Y la escasez también. Y la escasez también. En el orden de lo que tiene que ver con los pollos. La situación de los pollos es sumamente inestable. Hace pocos días, hace algo más de un mes, los precios estaban deprimidos y en ese caso se perjudicaban los productores. Ahora, eh, hay una pequeña presión sobre la carne de pollo. Lo que hace que alguna persona especulen con los precios. Tanto productores como comercializadores. Lo que perjudica enormemente a la clase trabajadora y a los consumidores en sentido general. Por lo que nosotros esperamos que en los próximos días los productores y las autoridades se aboquen a algún encuentro que permita que todo vuelva a la normalidad y haya equilibrio entre la oferta y la demanda de carne de pollo.